reemplazamos los átomos como decía, el acá negativo que estaba acá, este negativo acá desaparece, y donde aparece acá el negativo aparece en la parte de acá muy bien, ahí aparece y lo que hacemos ahora, reemplazamos los átomos, ¿de cuánto es la masa en B? la masa 2A es igual a 2B la masa 1B es igual a 2B me fijo acá la masa en B tiene un valor ¿de cuánto es su valor de masa en B? 5,98 por día a la menos 3 entonces acá reemplazamos este átomo acá ¿ya? y esto va multiplicado por energía interna 2B entonces acá energía interna 2B ¿cuánto vale? 512,72 entonces acá menos energía interna 1B energía interna 1B y energía interna 1B energía interna acá 598,7 entonces acá leemplazamos esto y si ustedes acá por favor lo pueden calcular ¿eso cuánto sale? 0 0,5 0,5 Ah, ya. Y 51, 48. 51, 48. Y local. Entonces, acá, antes de seguir acá, ¿qué de ustedes pueden ver acá? ¿Será que está bien que sale acá ese positivo o no? Veamos acá el esquema. Se supone que, ¿qué está haciendo acá? ¿Ves? ¿Está comprimiendo, no? Como ves y comprime, debe ser acá un trabajo. ¿Cómo ves acá un trabajo negativo? ¿Por qué? Porque hay una comprensión. Pero acá, ¿por qué me salió acá positivo, Erwin? ¿Por qué salió? Más que todo acá, eso fue el centro pasado. Por eso que muchos, el segundo por ciento no sacaban 100 aún. Porque llegaron a este punto acá, y como eso salía positivo, simplemente acá lo que hacían era decir, no está mal, solo que si sale acá positivo, no hay coherencia. ¿Por qué no hay coherencia? No hay coherencia que sea acá un trabajo positivo, cuando yo acá estoy viendo que se está comenzando a comprimir, ¿no? Cosa que el semestre, el año pasado, el examen que tomó acá, ¿no? El acá, este examen fue el antiguo, del 2019. Acá se comprimía, ¿no? Pero acá, si ustedes ven, al aplicar la segunda ley, para aplicar la primera ley acá, en B, ¿qué ocurría en B? Era un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque es una compresión. Y lo que se comprime en B, se expande en dónde? Se expande en A, ¿no? Entonces ahí esa forma lo tenía lo que es el trabajo en A, y calculaba el calor acá en A, ¿no? Esa es la forma correcta que se hacía, ¿no? Pero acá, si están ustedes viendo acá, lo que estamos haciendo acá, no, sale que este es un trabajo positivo, cuando en realidad no es positivo. Debe ser un trabajo negativo, ¿no? Entonces acá, esa fue la diferencia. Ese semestre que acá que tomó, bueno, el semestre que está acá, ¿no? En el classroom, ¿cómo se encontraba B? B se encontraba de forma reversible, ¿no? Bueno, eso fue el modelo del 2019. B era reversible. El modelo del semestre pasado, ¿cómo se encuentra? ¿Será que B es reversible o no? Al contrario, ¿qué es reversible acá? A es reversible. B no es reversible. O sea que B acá es un estado real, ¿no? Entonces acá, este camino acá está mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puede ser acá un trabajo, lo que es un trabajo positivo. Lo que yo hago acá, decir que este camino acá, no voy a tomar porque no hay coherencia. Entonces acá lo que sí hay coherencia, ¿qué sería acá? Este esquema acá, colquemos, bueno, colquemos acá lo que es una X, ¿no? Si ustedes llegan al examen y les sale así, entonces vayan ustedes por otro camino. El de acá no es el camino correcto. Para eso acá lo que hago es ocupar en dónde. Aplico en A. Y para eso veamos qué es lo que dice el formulario. El formulario donde está gas ideal, ¿qué es un proceso politrópico? Es un gas ideal más un proceso reversible. Si es gas ideal y aparte es un proceso reversible, ¿qué sería? Un proceso politrópico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo acá en A? Si me fijo. ¿A qué sería? A es reversible. ¿Qué más es aparte? A es lo que es un gas ideal porque es aire, ¿no? Entonces, acá sabemos que A es aire o gas ideal, A es reversible y aparte A se calienta. Entonces, acá sería lo que es un proceso politrópico, ¿no? Entonces, acá, para no hacerla más larga, siempre que sea calor más reversible es igual a politrópico, ¿no? Entonces, acá lo que hago sería ir por otro camino. Acá lo que hago es calcular, calcular el valor de N, ¿no? El valor de N en el proceso politrópico, ¿no? Y con esto, esto acá está mal. Bueno, acá no está mal, sino que ese no es el camino, ¿no? Para eso lo que hago acá es decir lo siguiente. Como en A hay lo que es calor, ponemos acá lo que es, este, a ver, ya. Calor más reversible, más reversible es igual a un proceso politrópico. Siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan lo que se avanzó, este, cuando hablaban con el ingenio, si es adiabático y es reversible, ¿qué hacer acá? Isoentrópico, ¿no? Adiabático con reversible es isoentrópico, ¿no? En cambio, politrópico es a lo contrario. En vez de adiabático, ¿qué sería acá? Sería calor más reversible, politrópico. Adiabático más reversible, isoentrópico, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, acá lo que digo, como hay calor y aparte es reversible, es un proceso politrópico, ¿no? Acá lo que hago en el proceso politrópico, este, lo primero que hago acá es, debo encontrar cuánto vale n. ¿Y qué es igual acá n? Si yo me fijo el formulario, digo acá n es igual, revisemos. Acá tengo lo que es en función de cp y la c, cómo calcular n, ¿no? Pero la gran pregunta, ¿tengo cuánto vale esta c? ¿Cuánto es el calor específico de transformación? No tengo su valor, ¿no? O sea, que no puedo encontrar por ese camino. O sea, por ahí no es. Pero lo que sí puedo hacer acá, es puedo ir por este camino acá, para encontrar n, ¿no? Entonces, esto acá, copiémoslo, y lo reemplazamos, ¿dónde? Lo reemplazamos acá. Lo reemplazamos todo eso acá. ¿Ya? Ahora sí, esto acá es color rojo, y calculemos cuánto vale n. Decimos acá, logaritmo natural de qué? De presión 1 sobre presión 2. O sea, acá, ¿dónde sería esto acá? ¿Y cuánto es la presión 1? Acá se da presión 1 en A. 1 en A, presión 2 en A, presión 1 por presión 2 en A. Bueno, acá. En A, y temperatura 1 A. Ahí. Y reemplazamos, ¿cuánto es la presión 1? Presión 1 valía lo que es 1. Presión 2, ¿cuánto valía? 1,2. Acá abajo, dice el logaritmo. Entonces acá, reemplazamos de vuelta lo mismo que acá. Entonces acá, pongo lo que es logaritmo. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura 2 A. ¿Cuánto es temperatura 2 A? Me fijo acá. Temperatura 2 A en grados Kelvin. Entonces 2 A, 2 A. Valía 473. Y temperatura 1 A, ¿cuánto vale? Temperatura 1 A tiene un valor de temperatura 1 A presiento 3. O sea, acá decimos lo siguiente. Mira, si ustedes por favor pueden calcular cuánto vale la N. ¿Cuánto vale la N? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? es menos, perdón, menos 0,6931. Menos 0,69, ¿no? Sí. ¿Cómo damos 31,3 A? Ahí con 3 decimales. Sí. Ahora, muy bien. Yo tengo el valor de N. Perfecto. Con este valor de acá de N, ¿qué puedo hacer? Voy a calcular, en este caso acá, voy a calcular lo que es el trabajo. ¿El trabajo dónde? El trabajo en A. Para eso, hago lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando vimos el formulario del primer parcial? ¿El acá? El de primer parcial. Si ustedes bajan hacia los que pillan acá, tenían los tipos de trabajo, ¿no? Entonces acá tienen lo que son, ¿cuáles son los tipos de trabajo que había, no? Entonces acá había trabajo isobárico, ¿no? Que siempre hemos ocupado con esa presión constante, ¿no? Había esto. ¿Qué más? Había aparte, trabajo isotérmico, ¿no? Cuando es a T con santa, ¿no? Que hay esta fórmula acá. Y acá hay trabajo politrópico, ¿no? O politrópica, ¿no? Cuando es con el valor de N. Entonces acá, ¿qué es lo que ocupo? Ocupo esta fórmula acá. La fórmula acá la voy a ocupar para encontrar lo que es el trabajo que hay en dónde. El trabajo en A. Con esta fórmula acá encuentro el trabajo politrópico que hay en Anu. O sea, acá decimos lo siguiente. A este costado decimos que el trabajo en A que es igual. El trabajo en A es igual. y colocamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula acá? La fórmula me decía no, acá no. La fórmula me decía presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1, 1 menos N, ¿no? Entonces acá decimos eso, ¿no? Vamos reemplazando. Decimos presión 2A menos presión menos volumen 2A presión 2A por volumen 2A por volumen 2A menos presión 1A por volumen 1A o sea, acá menos presión 1A por volumen 1A acá es 1 menos ¿qué? menos N multiplicado ¿qué? Multiplicado el factor de conversión el factor acá ¿qué es lo que me dice? 10 a la cuarta sobre 427 10 a la cuarta sobre 427 entonces acá esta fórmula acá colocamos acá y ahora sí esto de color rojo ¿ya? ¿algo ahí? ¿no? bueno de color rojo y reemplazamos los datos ¿no? bueno este por acá voy a colocarla más por acá y para que todo esto me entre bien coloquemos todo esto por acá entonces ahí reemplazamos lo que es acá el trabajo en A su valor presión 2A ¿cuánto vale? presión 2A vale lo que es 1,2 volumen 2A ¿cuánto es volumen 2A? veamos acá volumen 2A 2A ¿dónde está volumen volumen 2 2 volumen 2A no acá volumen 2A que valía 0,129 ¿no? entonces acá es menos presión 1 ¿cuánta es la presión 1? valía 1A por volumen 1A ¿cuánto es volumen 1A? revisamos acá volumen 1A valía un valor de 1A 0,01 entonces acá repasamos esto y acá en la parte de acá colocamos su valor ¿no? 0,01 ¿no? n menos n ¿cuánto vale n? n tiene un valor negativo ¿no? menos 0,69 3 ¿no? o sea pongo acá menos paréntesis menos 0,63 entonces acá si yo lo puedo esto calcular de cuánto acá es el trabajo en A me dio que 0,0758 0,0758 ¿no? y lo que lo harían entonces acá les pregunto ¿estará bien esto acá o no? sí ¿por qué acá está bien? ¿qué es lo que hizo acá? se expandió y cómo acá es el trabajo positivo o sea que sí está bien o sea sí estamos yendo bien que me salga que A es positivo es el buen camino entonces acá ¿qué es lo que aplico después? aplico la primera ley en A entonces acá pongo lo que es aplico la primera ley de la termodinámica entonces acá colocamos aplicamos la primera ley para un sistema cerrado en donde acá para lo que es para A y ocupo la primera ley y nada más ahí se acaban primera ley para A ¿a qué es igual la primera ley acá? ¿se acuerdan que decimos lo siguiente? primera ley acá es igual al calor en A podemos sacar lo que es calor en A menos trabajo en A menos trabajo en A es igual a la variación de energía interna ¿no? entonces acá este primero como A ¿qué sería acá? A es aire ¿no? ¿a qué es igual acá el cambio de energía interna en el aire? entonces acá si seguimos desglosando recordemos que en aire no hay energía interna ¿no? acá me queda lo que es esto que es igual a la masa en A a la masa en A multiplicado ¿por qué? por el cambio de energía interna específica ¿no? pero esto acá que es igual en el aire veamos que dice mi formulario en el aire eso es igual ¿dónde está energía interna? ¿no le puse acá? lo que es cambio de energía interna que es igual al CB ¿por qué? por la T final menos la T inicial ¿no? o sea acá hago eso ¿no? digo acá al CB al CB C multiplicado por T final menos T inicial como estamos en A que sería acá hacemos T2 menos T2A menos T1A menos T1A este trabajo acá con símbolo acá en negativo ¿cómo pasa al otro lado? ¿con qué signo? con símbolo positivo ¿no? o sea acá pasa con símbolo positivo acá decimos más lo que es el trabajo ¿no? trabajo en A y lo que hago acá solamente es reemplazo en la fórmula y tengo cuánto vale el valor del calor transferido ¿no? en A o sea acá reemplacemos los datos y calculemos cuánto es ese calor en A la masa ¿cuánto es la masa en A? revistemos la masa en A tiene un valor de masa en A 0,0112 kilogramos o sea acá reemplazo esto hacia acá más en A ¿cuánto vale el CB? CB pues decimos CB tiene un valor de ¿dónde está? CB acá 0,1714 muy bien entonces esto acá lo reemplazo ¿dónde? lo reemplazo acá ¿qué más aparte? la T2A ¿cuánto es T2A? T final en A T2A revisemos acá T2A 473 grados Kelvin o sea acá reemplazo eso menos T1A ¿cuánto es T1A? revisemos hacia acá T1A valió un valor de T1A 303 ¿no? 303 ya y esto lo reemplazo acá más el trabajo ¿acá cuánto es el trabajo? 0,057 758 ¿no? y acá sale lo que es el valor ¿no? que sería un valor positivo ¿no? si ustedes por favor esto lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? da 0,4021 entonces acá pongo lo que es el 0,4021 ¿no? sí y bueno esa es la respuesta el enunciado que me pedía acá me pedía el calor transferido o sea lo que es el calor de nada y este es su valor del calor ¿no? entonces hacia acá con esto respondo ¿cuánto es el calor transferido? y bueno este fue el modelo examen de ser repasado hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta